bienvenidos a un pollo claro hoy vamos a grabar un vídeo que mucha gente nos ha pedido que es la segunda parte de escondite en toda la ciudad bueno riman y yo éramos la pareja Iker y Salcedo eran la otra en este caso vamos a ser Iker y yo porque a Salcedo no le apetece conducir y va a ir con Rimán y para cambiar las parejas que es lo más lógico primera parte ustedes dos juntos esta vez no y para ganar y para ganar porque Salcedo me dijo mira me apetece ganar después gente conmigo la última vez Rimán mente privilegiada Iker y yo ya tenemos el escondite claro es la clónica de la guerra de Vietnam la terrible realidad vivida por jóvenes casi adolescentes contra un enemigo implacable en una jungla de pesadilla la voz de los protagonistas explica por qué perdió la más potente máquina bélica del mundo en sólo 20 fascículos bueno ya estamos de vuelta de la publicidad y que sacara cuando le apetezca la rueda para ver quién empieza a esconderse yo le voy a dar a la ruleta la persona que salga es el equipo ¿no? exacto primero en esconderse ah mira ahí nosotros a esconderse de máquinas no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a encontrar pistas cada cinco minutitos llamamos en total no sé qué punto a ver espérate piensen tres pistas de fotos que nos van a dar a ver puede ser sonidos mira escúchame nosotros ya pensamos en estas pistas que le vamos a dar la primera va a ser flow para que piensen más o menos si no nos encuentra cuesta muy perdidos le damos la segunda que es una pista más fuerte y si no nos encuentra le damos la tercera ya para que tal y si no nos encuentran fotos ya perdemos bueno vamos bien aaaah felicidad estar aquí con salseguini de compañero nos tocó a nosotros escondernos los primeros dijiste es un sitio muy épico y vamos a ir hacia él porque a mí también me gustó no no te va a gustar es que aparte de épico vamos a estar sentado y un zumito de manzana con un zumito de manzana si amigos vamos a ir donde se grabó torneo de dardos con papapollo city claro claro un bareto aquí del puerto de la cruz para tomarte las garimbitas tenemos tres pistas para dar cuando estemos allí ya sentaditos la primera va a ser algo aleatorio ya pensamos cuando lleguemos allí en el bar allí hay jardineras podemos mandarle una planta de las jardineras por ejemplo si es una foto al cielo ya mira güey bueno es que el cielo yo no lo veo como una pista porque el cielo se ve de todos lados aquí está en un lado a lo mejor allí está despejado pero mira nosotros estamos pensando en pistas con fotos pero también pueden ser pistas habladas primero yo creo que le diría una no sé hasta un gif o un vídeo también vale todo pues amigos vamos hacia allí y fluimos amigos ya llegamos al sitio el bar está aproximadamente a unos 500 metros pero tuvimos que aparcar lejos para que no vean al coche y seguramente van a tirar por los platós van a pasar por ahí y es una calle que no va a pasar ni en broma pero ni en broma porque encima creo que es sin salida para que no pillen el coche y digan están aquí entonces vamos a jugar con la psicológica que está pasando llamando a salse porque llevamos cuanto aquí 15 minutos más están en las cañadas escondiéndose donde grabaste que hay todo un río año rumián ruiman rayman eres una leyenda rayman era en el puerto ya tardamos un poco pero es que no sé yo lo digo por si que las cañadas no vale donde pollo comunica no vale ah es verdad que el tren estaba nevado fuimos para el tren no valía ahí no cabrón por eso mira ya estamos ya que necesitas ah ya está o sea que vamos a llegar en 30 segundos vale cuando quiera bienestar 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 es una pista ahora nosotros tenemos que encontrar en todo el puerto donde están por la palabra bienestar ahora le damos otra venga nos vamos viendo vale bienestar me viene a la mente el taor para ponerse en forma claro yo quiero decir una cosa cámara la verdad que se pasaron bastante yo no sé o sea se me ocurre eso lo de bienestar donde se puede hacer ejercicio en verdad es una mierda de pista pero da igual para donde ir ahora le pasamos una fotito para el grupo llámala es que me están llamando a mi rayman diciendo sincero la pista se hace de una mierda ah es que no justo estaba grabando yo diciendo le hice apoyo enfocar todo el puerto y dije tenemos que encontrarle ya Iker pero a ver tiene su lógica yo le puedo decir para que vaya descartando lugares avenida 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 si necesitan alguna ayuda más llamen hasta luego vale llame bien en sitio ae yo aplaudo así da igual vamos a sentarnos vamos a disfrutar me vino martianes a la cabeza a mi me vino ese sitio avenida no solo por la avenida de martianes sino bienestar yo recuerdo que había algo de masajes y los pececitos que te y maquinas no las maquinas que están puestas para hacer ejercicio también en la puta avenida que llega a la playa vamos a martianes vamos a ir a martianes hasta ahora suma manzana siempre señores me han dicho que es bueno para la piel para la vejez por eso yo tomo mucho para las arrugas a la cara y sobre todo para el bienestar por eso le dimos una pista y ahora mismo tu estas bienestar y esa va a ser la ultima palabra de este video bienestar eh familia estamos yendo a martianes que para el que no sea de aquí de tenerife ni del puerto es una zona turística ah por el gelato papá el por el gelato si en mi canal ha salido por el gelato por ahí a ver yo lo quería decir a cámara para la gente que no es de la isla que sepa que tal pim pam esto pa cual no pero mira pollito comunica por martianes un día el que? nooo si no mira esa alcantarilla por una foto no macarrón el macarrón ese era tierra que macarrón es más se la vamos a enviar ya esto de aquí se llama macarrón y van los cables eléctricos por ahí tanto que yo estudié yo voy a enviar el macarrón pero cuando llame cuando llame no así por la cara aleatoria de bonus clip grupo de caboso donde estamos pollos al cerro y manillo acaba de poner macarrón pista bonus clip y una cara riéndose la foto es esta es una planta con una tubería pueden ser martianes Iker no sabes donde creo que es en el burger king esa avenida donde una cucaracha me voló podemos pasar por ahí vamos a pasar por ahí familia nos vemos ahora Iker nos acaba de contestar en el grupo después de la foto de bonus clip allá vamos a mi me da igual que nos descubra no nos va a quitar nadie el zumito no nos va a quitar nadie de todas formas ahora vamos a hacerle una llamadita en breve para ver si viene o que piensas mira por que porque estábamos montandonos en el coche y eso por que ah ya saben donde estamos ya no estamos yendo a buscar a descartar sitios pero tenemos un sitio en mente y estamos yendo ahí vale vale venga saludo ¿tienes miedo? me llamaron para confirmar que no estamos yendo a ese sitio salcedo coge la toalla y el agua está calentita hasta luego claro eso es que está para arriba riman es un bugueamiento había que despistar un poquito si pero yo lo veo muy convencido es que esto es un bugueo porque a lo mejor ellos están convencidos con un sitio pero ese sitio no es me da igual el mejor escondite sin duda en los comentarios está poniendo que el mejor escondite es ahora mismo en los comentarios riman y salcedo saben por que oh 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 mamma minga familia pues yo acabo de decir algo que tiene bastante sentido y quiero que lo digas ahora mismo vale resulta que ayer voy a buscar mi coche y lo habían rozado una persona muy humilde dejó un papelito con su número seguro tal no se que hay que aplaudir hay que aplaudir este señor se aplauda y bueno resulta que teníamos que decir donde estaba el coche aparcado tal no se que y riman siempre me ayuda con rollos de llamar y demás pues él llamó así no se pasó por mi tal y dijo donde estamos no se que avenida loro parque si ellos están ahí donde tú estás diciendo la avenida loro parque nosotros pasamos por ahí con el coche y yo puse allá vamos capaz que nos vieron pasar se partieron la polla y me llamaron diciendo mira porque pusiste allá vamos de todos modos vamos a ir a descartar la avenida de martian pero ahora ya estoy más convencido que están en el loro parque ya yo también hoy recemos estamos ya en la avenida que creemos que pueden estar porque dijeron bienestar y por aquí hay banquitos para sentarse y ejercicios típicos para que los abuelitos aparte ves hay plantas con tuberías como el macarrón como el macarrón puede que estén por aquí a mí esto me vino a la cabeza amigos han pasado 15 minutos nos estamos tan lejos lo único que está pasando aquí es el sumismo y creo que nos van muy bien enfocados no estaban muy seguros donde estaban yo pues mira pasamos miedo porque pensé que lo habíamos liado pero parece vamos a esperar 5 minutos más y si no volvemos a llamar a ver que pasa ay ni siquiera salseo dios a ver si están en martianes he de decir que no nos bajamos del coche ni a buscar simplemente dimos una vuelta y ya está puede que estén en la avenida de martianes vamos a ir a mirar lo del loro parque porque estamos weados vamos a hacer una cosa vamos a ir a la avenida del loro parque y si no están o no vemos nada llamamos y más piste se dan dos suertes hay comida afuera en el cartero donde pueden sacar una papa a una foto de una papa ya la bolsa que han bubeado no hemos llegado todavía aquí a la avenida que estamos pensando pero voy a llamar a Rayman para preguntarle están dentro o fuera del coche simplemente eso para saberlo me están llamando, me están llamando me están llamando, me están llamando salse, salse, salse salse una pregunta están dentro del coche o están fuera fuera están fuera del coche estoy siendo generoso porque aquí las cosas las tengo que decir yo te estoy respondiendo muchas cosas y mira después otra cosa porque fue muy inútil lo de bienestar es muy inútil no, no es inútil vale pero yo quiero preguntarte una cosa ¿Bienestar a qué cojones te refieres? ¿Puedes ser mensajes? ¿Puedes hacer deporte? Bienestar individual claro, por dentro ¿Bienestar individual tú por dentro? si, eso acabo de decir Rayman yo ni lo entendí tampoco ahora mismo bienestar entre yo y Rayman estamos en un sitio augustito esperando que me van a encontrar nos sentimos bien y nos colgaron y colgaron yo creo que es hora de que nos den una pista ¿verdad? foto, algo ¿no? eso donde está mi canaria esto es una gran pista señores así se juega al escondite somos buena gente mira me están llamando Iker dime y a tu asocia lo que acabo de decirte pero soy buena gente y por eso por el grupo acabo de mandar una foto de pista claro tú ten en cuenta de este kilómetros a la redonda tenemos que encontrar por la palabra bienestar y avenida vale pero yo te acabo de decir que bienestar me refiero de que yo y Rayman estamos relajados relajados ¿me escuchaste lo que te acabo de decir? voy a mirar la foto no cuelgas acaban de pasar esto por el grupo coño mira eso fue idea eso fue idea de Rayman te vas a reir ahora y hace viento es otra pista tranquilito y hace viento ¿verdad? hace viento cabrón ya se donde es ostia vamos vamos cuelga el viento claro hace viento cabrón cuelga va a ir un mirador va a ir un mirador es que tío creo que era ironía hace viento o no en toda España es que que cojones a ver es un sitio en el que están bien es decir están sentados muy a gusto o simplemente están si por cojones hay viento hay un macarrón y una pegatina de canarias es que me cago en mi puta madre puede ser hay ahora si los juguemos de verdad ahora si hay pistas de mierda cabrón que los voy a llamar los tengo que llamar bro como están el gelato pero dile si están comiendo salse que tiene algo que ver o sea estas ingiriendo algo en tu boca ahora mismo donde estás a gustito con Ruyman está puedes ingerir algo en la boca Ruyman respondele tú es ahí bueno por la boca y por muchos sitios claro y es frío caliente el sitio en el que estamos es frío si hace frío o puedes ingerir cosas frías veinticuatro horas uno mil abrazos porque acaba de decir veinticuatro horas me huevo para que después se queje se lo dimos regalado a ver como que ingeris se lo dimos regalado ahora dirán no 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 con las tres pistas que nos dieron somos unos expertos somos unas expertas mi mente acaba de sorprender nos vamos a enviar más pistas hasta que ver si vienen o no si no le damos ya una pista ya definitiva no no ya saben que estamos aquí ya dijeron bienestar están bien están ingiriendo algo saben que ejercicio yo creo que no da tiempo de otras dos familia ya cuadra todo bienestar cuadra con el gelato avenida cuadra con el gelato claro viento cuadra porque es en San Telmo cuadra después la peatina canarias es una gilipollez no pero es que yo he visto esa pegatina estamos llegando el gelato voy a llamar a salseo y le voy a preguntar si yo te digo faru tu que opinas porque faru es el dueño del gelato taca taca que paso hola buenas tardes soy daniel salseo si soy yo es para la encuesta del trabajo no quería decirle una pregunta yo te digo la palabra faru faru pues la verdad que esta no se no lo conoce un abrazo y buenas tardes no no esperes un momento ay 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 hermano tu piensas que adivinamos eso con las mierdas de pizza que se vieron bró se van a aparcar para ir al gelato bró ya dijeron faru se piensa que hay el gelato están aquí cabrón y que no antes de nada esto es nuestro abrazo si si por eso dieron lo de frio cabrón yo pensé que se refiría a la cerveza claro claro que bueno que haremos dejamos ir a faru si viva parquen y todo preparado es esta esquina es aquí ya a la derecha familia A ver, espérate, déjame abrirme a mí, déjame abrirme. Asoma. ¿Qué? Tienen que estar dentro. No me lo creo. Tienen que estar aquí, bro, no me jodan, me siento troleado. No se visitan más, por favor. ¿Por qué no estáis en el gelado para que se movieran? ¿Pusieras que te equivocaste? ¿Nos equivocamos, tú crees? Hombre, si no... Pollo, Pollo, quiero... Si vas a un sitio y nos vamos... Seguro por mi mal de que no hemos hecho otra rica, no hemos mentido en nada. Hombre, a ver, vale, vale. No, pero espérate. A lo mejor llega el momento de decir una pista clara ya, ¿no? Claro, porque como solo nos han dicho... Hasta la próxima. Perfecto, no, pero espérate. Ah, y juega. ¿Y no me llamo? No, seguimos. No, pero... No, pero sabes lo mejor, es que vuelven locos. Que ahora no estoy a esconder a los otros. Sí, no, no. La venganza se devuelve en un lado. No, no, no. Vamos a enviarles una y a la... También te digo, hay banderas ahí. Esas banderas también podrían ser una foto. ¿Ves a hacer una foto de las banderas? Sí. Y se la envió por el grupo. Sí. ¿Qué foto pasaron? Esto. Estos tíos, ¿sabes dónde están? Se están tomando algo en La Paz. Se están tomando algo en un par de La Paz. Están ahí. ¿A ti te suenan las banderas esas de La Paz? Cuando no estoy borracho sí me suenan. ¿Eres el destino? Sí, sí, por ahí, sí. Que saludos. Mira, bandera, Italia. ¡Bandera! Nada, ya está. Tiene que ser aquí. Esto, que es la bandera de Italia y la de Venezuela. ¡Míralo! 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 Míralo, están ahí. ¡Míralo! El hijo de puta. Me están comiendo y todo. ¿Me están comiendo? Claro, ¿no? ¿Te piensas? ¡Bienestar! ¡Salud! ¡No estamos viendo! ¡No, no, sí! ¡Salud! Yo estoy mejor con esto que con un helado. ¡Biento! ¡Bienestar! Y ahora cuando me vaya a comer con pollo, te voy a decir a gusto. Y me vas a decir, ¿cómo que a gusto? Y te voy a decir, estoy a gusto. No, no, no. Ni a gusto, le cuelga. Ustedes están mostrando las pizzas que le dijimos a nosotros, pero las que le regalamos. Tú me llamaste y me dijiste, ¿están ingiriendo algo? Estamos ingiriendo algo. ¿Está frío? ¿Está frío? ¡Oh, no! No, no te cuento. ¿No? ¿Y esto? Nada, se salió el macarrón. El macarrón no sirve de nada. ¿Qué no sirve? Un macarrón, si lo analizas bien, es color gris, es de exterior. Con lo cual, ya le tenías que haber dicho, terraza. Claro, yo estudié contigo el grado de... ¿Habé estudiado? ¿Cuándo lleva una hora y media? ¿Puede ser? Una horita. Una hora. De eso trata el escondite. Pero les encontramos. ¡Bienestar! ¿Habé todo seguido de esto? Nos toca a nosotros. Venga. Amigo, buena estrategia para salir del coche. Sí, la verdad es que es buena. Acá vamos a aparcar en el sitio que no es donde... Tienes que aclararlo, a cámara. Ese edificio de ahí, punto ese que está ahí, que solo se ve la esquina, es el límite. Es el límite. Pues nosotros vamos a ir al parking del límite. O sea, estamos justo en el límite donde se puede jugar. Pensamos en ir hasta donde grabamos en Medepollo. En los vídeos de Si te rías muere. Acá va a salir un clip. Pero si somos hermanos. ¡Yo no soy hermano! ¿Qué hermanos? Si en realidad nos amamos. ¿Por qué no nos besamos? Me suba poco, tío, eh. Primera pista. Nada, pero eso está... O sea, eso es yendo por el maritín, pero es caminando bastante hacia allá. Entonces yo creo que eso se sale del límite del juego. Entonces vamos a ir al parking del maritín, que es el límite perfecto. Esa es de dicho vídeo. Donde Medina hizo la intro del dicho vídeo, exacto. Voy a llamarles para decirles que ya estamos aquí, en lo que caminamos hacia allá. Perfecto. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, niño! Le está llamando Acar. Hola, buenas, Daniel Hernández. Llamaba para comunicarle de que estamos en este humilde hogar. Un humilde abrazo y algún saludo. Si necesitan, no hay duda de contactarnos. Enseguida de contacto con usted. Un abrazo. ¿Y si nos quedamos aquí? ¿Y pasamos a ir a buscarlo? El vídeo acaba aquí. Eso es. Dale like y suscríbete. Ah, llegó el momento, guapo. ¿No sabes lo mejor, no, Poi? Porque ahora cuando me llamen, le vamos a decir qué era lo que nos dijeron. Que no me acuerdo. ¡Bienestar! ¡Bienestar! Exacto. Y a los dos minutos les voy a llamar. Le voy a decir nada, chico. Lo de bienestar es broma. También hay viento. Niño, que se preparen, bro. Vamos a seguir esta calle hacia allá, recta, que es el final de los aparcamientos del maritín. Y nos vamos a apalancar ahí, que fue donde grabamos el vídeo SDM de pollo que salió antes. Y simplemente a esperar que nos llamen. Gracias, maritín. Literalmente, estábamos todavía en el bar, nos habíamos pagado. Iker dijo, si tienen alguna duda, llámenme. Vamos a pedir la primera pista. Ey. ¿Dónde están? Como que ¿dónde estamos, bro? Era el psicolado, el psicolado. ¿Una pichita la primera? ¿Quieres que te doy una pista ya? Así no me vas a hacer una preguntita ni nada. A ver, tú doy una pista y ya nosotros ya fluimos. Oye, ¿tú te sientes a gusto? Yo estoy muy a gusto aquí. Yo también, bienestar. Son unos cabrones locos. El bienestar de mí que era bueno, me acabé de matar, cabrón. Ellos nos dijeron bienestar y Rayman a los dos minutos me llamó. Me dijo, te acabo de pasar una foto. Y nos pasó una foto de la planta. No, 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 déjame sacarla a mí, déjame sacarla a mí. Ahora le vas a pasar por el grupo eso. Voy a llamarlo. Es que voy a imitar a primero. Iker, que no hicimos pregunta, perdón. Disculpa, que me di cuenta que bienestar fue inútil. Entonces, Pollo va a pasar por el grupo una foto de Boruclín. Venga. Pollo. Estoy haciendo lo mismo. Esta es la pista. Claro, una piedra con tierra. ¿Y tal? Venga. A ver, yo creo que es buena pista. En la foto que tú vas a pasar se aprecia que la tierra está húmeda. Eso es verdad. Es que es más. No están haciendo lo mismo niña. A ver la foto de eso. Espero que le sea sutil, chicos. Venga. ¿Qué foto es esto, tío? No, no, no. Esto no vale, tío. Nosotros se la pasamos en calidad y esto que lo sacaron con la aula berrio. Está desenfocada, pero no porque no enfoque la cámara. Es que está desenfocada. Eso no vale. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Está bien, está bien. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Hola, buenas tardes. Está guapa la foto, eh. No, escúchame. ¿Quién sacó la foto? Pollo. No sabía que Pollo, después de comprarse el iPhone 12, se lo haya dado a la madre y se cogiera la BlackBerry de cuando tenía 12 años. ¿Salió mal la foto? No, no, si se ve 4K, cabrón, si se ve... Está guapa la foto, sí, sí. No te preocupes que ya ahora pasa otra por el grupo. La espero. Están fuera dentro del coche. Estamos fuera del coche. Estamos fuera del coche. Muy lejos del coche, me refiero. Más o menos lo mismo que ustedes. Y así es incluso viento, eh. Mira, a las más preguntas. Le colgué, le colgué. Espérate, que le voy a pasar la foto. Se ve 4K. Se ve 4K. Puedes apreciar la tierra mojada, incluso plantas. Incluso si te fijas bien la piedra, se ve que es de aquí. Salcedo debería saber que es de aquí la piedra. Viento, bienestar, nada. Cabrón, ¿qué más pistas que necesitan? ¿Cómo no nos van a encontrar? Cabrón, sí. Bro, esto qué mierda es, tío. Ya veo qué sé dónde es. Ahí me sigue sonando petanca. No, pistola a tu vida. De balines. ¿Tú crees? Una de piedra. Nah, se están pasando, se están pasando. Yo enseñé un macarrón, Salcedo. Y nos envían un césped que puede haber en todos lados. Un césped no, tierra y un palo. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Chacho, ¿cómo es que no están aquí, tío? No sé, palos y tierra hay en muchos sitios, la verdad. A ver, la piedra que les pasamos está húmeda. No se fijan en los detalles. Y hace mucho viento. Hace viento, ¿eh? ¿Dónde están, por casualidad? Hace deporte, por ahí. ¿Se hace deporte? Se puede hacer. No, 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 qué coño, sí se hace deporte. Vale, la calle es mi gimnasio. La calle es mi gimnasio. Chicos, un abrazo, ¿vale? Bro, barranco. Barranco del puerto, ¿eh? ¿Vamos para allá? Van a ir al barranco, no lo puedo creer. Que vayan. Sigo pensando que están aquí en la... El laboratorio de monos. Estamos al lado, o sea, no perdemos nada. Sí, vamos a pasar por ahí. Vamos allá. Acabamos de pasar por el laboratorio de los monos, donde tú grabaste el vídeo. ¿No están? Estamos muy perdidos, o sea, lo que nos han dicho es prácticamente una guiniela. Necesitamos algo más. ¿Están cerca del mar? O sea, tú... Sí, sí, esa pregunta es buena. Vamos a llamar, vamos a llamar. Me está llamando Salcedo. Parece que ya fueron a la calle es mi gimnasio y no nos vieron. Vaya, dime. Perdona ahí, que te llamamos sin querer, pero ya que estamos, te hacemos una pregunta. Eh, por casualidad, ¿dónde están ustedes? Tú imagínate, tú podrías ir al coche ahora mismo, al maletero, coger una caña a pescar, ir a pescar. No, no es bueno hacer eso. Es barranco, bro. Porque me dicen que sí puede. ¿Cómo pesca desde aquí? Desde aquí no, pero coño, es un sitio... Es el maritín, bro. Pero abajo se puede pescar, pero abajo no es el maritín. Es verdad. ¿Suelen haber perros? Esa es una pregunta buena. Estamos aquí al lado, ahora de petanca. Vamos a mirar, que no nos cuesta nada. Venga, vale, venga. Nos bajamos y miramos la zona peli. Si esos dos sitios fallan, hay que hacer la llamada ya del comodín. Voy a subir una historia al Instagram de UPC, que es este. Pero ese es tu Instagram. Vamos a subir esta historia, que te la acabo de sacar. Pero, 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 pero... ¿Sabes cómo se enfoca mejor? Haciendo esto. Ey, se me ve rústico, ¿eh? Te pusiste para una foto, te hice reír, pulsé el botón, magia. La voy a subir, se ve de fondo la tierra y las piedritas estas de aquí. Y eso es una pista como un día de fiesta. Los voy a llamar y les voy a decir, miren la historia de UPC. Voy a seguir editando mi foto, que yo... Ah, tío. No. ¿Y dónde es la foto? Ah, vale, no, no, no. A todo el mundo darle like. Amigo, descartamos el Tauro, que es donde solemos grabar. Descartamos Petanca, descartamos a Alberto Mesías y descartamos Entrevista con el Peli. Salcedo, confío en tu mente, tu privilegiado. Si no, vamos a llamar ahora. No, se falta otra pistita. Acabo de subir una foto a mi Instagram. Bro, bro, ¿dónde coño es esto, tío? Vamos a llamarlo y le vamos a preguntar que si se ha grabado algún vídeo ahí. Sí, sí, porque descartamos ya los platós, las zonas donde tal. Es buena, ¿eh? Por casualidad, ¿se ha grabado algún vídeo? ¿Ese sitio ha aparecido en algún vídeo de cualquiera de los canales o la historia de YouTube o de Instagram? Sí. ¿Confirmamos que es un plató? Es un plató. Nos vemos. No tengo ni puta idea, lo dije para asustarlos, pero... La historia tuya de Instagram es una pista enorme. Piedras con la tierra, un plató, se ha grabado en YouTube, tienen que venir aquí. Y si no vienen aquí... Y es el límite, y es el límite. Amigo, te acabas de bajar aquí al plató de Zahorra. No. Podría haber sido aquí perfectamente porque están las piedras, está la tierra. Yo debo decir que tenemos que pedir la pista definitiva. No vamos con el sitio. O nos dan una pista media clave o perdemos este reto. Mira, ¿les pasamos la ubicación de pista? No, simplemente está mirando al cielo. Es un plató, bro. Es un plató, bro. Es más, te voy a decir una pista. Fama M de Pollo. Ya, es que ya es la pista. Un abrazo. Cásala. ¿La bolosa? Sí. Vamos. Fama M de Pollo. Ya es que si no vienen, hermano. Se hizo de noche. Sí, vinimos aquí a la casa de Canijeros, pero no, no están tan pobres. Caseta de campaña. Sal, César. Me estoy empezando a aburrir. ¿Saben de qué color es la camisa del Madrid? Blanca. Sí, el signo de la derrota, sacamos un pañuelo. ¿Eso es en serio? Creo que perdimos. ¿Y si no lo han pasado dos horas? Solo, ¿no? Quiero que digan, por favor, a dónde han ido. Sí, por favor. ¿Te tanca fue uno? ¿Vale? Y ahora mismo estamos en la Tolosa. Ni se acercaron un poco. Es que no, es que no, nada, cero, bro. Les voy a decir exactamente la última pista. Muy grande, vale, chicos, es que no quiero que se rindan, quiero que vengan. Un vídeo de M de Pollo que estuvo tres días seguidos, el número uno en tendencia. No es Canijeros, no es canción. Tienes que saberlo. Esa pista ya. Y si no se acuerdan o no saben, les paso ya la foto. Vale, vale, voy a hacer números, venga. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Te acuerdas? Rap Challenge. ¿Y dónde es el sitio? ¿Las fotos de suena? Eso es la faja, o sea, eso es caminando a muerte por el maritín. Otra vez nos están llamando. Otra vez. Una bandera blanca, que asoma. Venga, pasa la foto ahí, que júramelo. Son muchos vídeos que están en tendencia. Vale, no, no. Acaban de perder. Sí, M de Pollo, muchos vídeos en tendencia, pero el uno de España, tres días seguidos, que aburó un play y todos los youtubers tochos subiendo en esa época. En esa época nos ponían en India. 2017, 2018, creo. Están bugeadísimos, camarón. Simplemente, te voy a decir el vídeo y van a venir aquí. Batalla de gallos. Trampa. Trampa no, estamos en el parking. Muy buena, brava. Estamos en el maritín. ¿Dónde dije yo, Ruiz, man? Lo acabo de decir. Viste que era para adentro, para la fajana, para adentro. Pero es que se grabó para la fajana, para adentro, por el caminito para allá. Pero que estamos en el parking del maritín, bro. Era para que ustedes vinieran hasta aquí y que nos vieran de aquí. Estamos justo donde Iker se sacó la foto. ¿Qué pasa? Pero nos pusimos al ver que son bandera blanca en el banquito que pusieron nuevo aquí. No, no, ahora hablamos. Quiero decir, no, no, aquí justicia. A mí me han engañado muchos vídeos, tú lo sabes. Porque el vídeo no es un platón. El parking no es un platón. No, sí, hemos grabado un montón de vídeos ahí. La verdad. Vámonos. Ahí acaban de llegar. Una derrota. Bandera blanca, ganamos el vídeo, amigo. Eso sí, creo que se van a buguear mucho la tercera parte y vamos a tener que ir a buscarlos al taido. Venimos al sitio perfecto, cabrón. Ya. Y les dimos pistas duras. Al principio, obviamente no, nos vengamos. Pero después, que no nos encontraron después. Mira, mira la cara de... Mira la cara, por favor. Mira, Ruyman, habla tú con ella. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Esto no es Maritín? No, pero te suena buen plató este. Hemos grabado muchos vídeos. ¿A qué? Si yo digo platón. Ustedes pensaron allá y pensaron allá. Nosotros estamos ahí. Esto no es un platón. Maritín. Límite. Yo dije, Ruyman, ya sé qué vídeo es Rap Challenge. Es a la petó. Salse, es imposible que sea porque es una vereda si sale el límite. ¡Están en el parking! La próxima vez le digo que estoy en un plató y estoy en el aparcamiento. Bastante bien nos portamos porque íbamos a ir hasta allá. Fíjame una cosa. Nosotros estábamos en esta barandilla de aquí y ahí fue donde empezamos a grabar el vídeo de Rap que sale Medina diciendo no sé qué. Tercera parte, revancha con un nuevo miembro en cada equipo. No, no, no. Salcedo y yo. No, no, no. Tú y yo no. Yo quiero estar confirmando el país en el equipo. ¿Sí? Ah, revancha. Pero sin trampa. ¿Y qué revancha dice? No, en los comentarios están diciendo ahora mismo lo que está. Si ustedes creen que esto es trampa literalmente vinimos a el límite dijimos plató le dijimos pistas es obvio que al principio como ellos no hicieron a nosotros le bugueamos la mente pero dijimos realidades. Ustedes juzguen yo creo que nosotros lo hicimos bien hay gente que no sabe perder el Riman lleva ya un par de vídeos cabreados últimamente no sé qué le pasa nada, broma amistad entre todos risitas pero salcedo picado que quiere revancha simplemente última palabra de este vídeo la voy a decir ahora pero espero que les haya gustado like, suscríbanse todas esas cosas acaba de salir esto para que se suscriban y última palabra ahora sí bienestar vive tu vida ya vive ya que vivan los demás vive ya vive la vida óyeme que no hay más nada dale para adelante adelante ven a los demás adelante vive la vida tú puedes con eso y más house Gracias.